Sexto Aurelio Víctor Sobre la biografía de este historiador romano, poco se conoce. Se destacan cuatro obras de su autoría, como Origen de la gente romana, Hombres en Roma, Los Césares, La vida de los emperadores romanos, extracto de los libros de Agrícola. Aurelio Víctor fue autor de una historia de Roma, desde Augusto hasta Juliano el Apóstata, y Juliano le honró nombrándole prefecto de Pannonia II. Las cuatro obras han sido publicadas en conjunto con el renombre de Historia Romana. La primera edición de esta obra fue por Andreas Schottus en ocho volúmenes en el año 1579. No hay más fechas biográficas sobre Sexto Aurelio Víctor. Si este video les ha gustado, denle un like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, y nos vemos hasta el siguiente video.